Muchas bendiciones con amor ferviente que el todopoderoso siempre lo sustente que la parre lumbre como el sol candente en las navidades y el año naciente en las navidades y el año naciente Mercedes Rincón El gobernador de Arauca confirmó la detención de tres pescadores por parte de las autoridades venezolanas en el sector del vapor del municipio de Arauca. Los pescadores fueron retenidos en el río Arauca, más no en territorio colombiano. El día anterior por la alta presencia de pescadores sobre el río Arauca con numerosas embarcaciones, algunas de ellas pescando con el sistema de atrapamiento de redes efectivamente miembros de las fuerzas de Venezuela La armada venezolana y colombiana realizan controles en el río internacional de Arauca donde se realiza la pesca ilegal. Ellos, los venezolanos, igual que lo han venido haciendo nuestra armada venezolana, colombiana y venezolana hicieron control sobre algunas de las personas que estaban haciendo este tipo de pesca que es ilegal pues ahí se atrapan tanto pescados grandes como pequeños. El informe que le entregaron al gobernador de Arauca a las autoridades es que no hubo incursión militar venezolana en territorio colombiano. El informe que tengo por escrito tanto de la armada como de la policía y el ejército es que no hubo desembarco en territorio sino hasta el río Arauca que hay que entender que el río Arauca, igual que nos pasa a nosotros, mientras no se bajen y no toquen tierra colombiana no se puede hablar de invasión. Los sectores como Clarinetero y la isla de Reinera se ve la vulnerabilidad que tienen estos dos sectores del departamento de Arauca. A mí lo que me llama la atención es que igual que lo que pasó en Reinera nuevamente la información que se tiene sobre el sitio de Clarinetero que para los colombianos entender que Clarinetero es una región que queda a escasos kilómetros de Arauca indica necesariamente la vulnerabilidad y la dificultad que se tiene sobre el control territorial que no es más sino la manifestación de la preocupación y la falta de claridad inclusive sobre el manejo del río Arauca. El primer mandatario de los araucanos le envió una comunicación al cónsul de Colombia en Venezuela para solicitar una reunión binacional. Acabo de enviarle al señor cónsul de Venezuela en Colombia aprovechando la presencia del señor gobernador Cañizales que estará mañana en Guadualito y hay un encuentro binacional de folclor para que nos reunamos tanto el gobernador de la PURE como el gobernador de Arauca y esto ya fue informado a la Cancillería para poder articular y poder subsanar y por lo menos evitar que este tipo de situaciones que se vienen presentando lleguen a mayores. El gobernador aseguró que sí fueron retenidas las tres personas en esta zona de frontera. Sobre el río se detuvo a personas que según la información que tenemos por parte de nuestras fuerzas militares dentro del río estaban haciendo manejo irregular de la pesca. Eso es la información que tengo. La administración departamental informó de este hecho a la Cancillería colombiana. Gracias. Gracias.